Ciudad de México, febrero de 20, El Universal, tras la denuncia de Carla Sousa, protagonista de Nosotros los Nobles, sobre el ataque sexual por parte de un director de cine, aunque no dio el nombre, Televisa anunció que por este caso rompió relaciones con Gustavo Loza. Gustavo Loza y Carla Sousa en la presentación de ¿Qué culpa tiene el niño? Foto, archivó a través de un comunicado, la empresa señala que después de una investigación preliminar de la denuncia, la compañía, ha decidido romper relación con Gustavo Loza, pese a que precisó que el cineasta no es empleado de la empresa. Televisa afirma que los proyectos en marcha a los que participaba el también productor serán cancelados. Televisa asevera que no tolerará conductas como la denunciada este martes. En esta nota, Carla Sousa a Gustavo Loza Televisa.